¡Buenos días! ¡Cafeñecito! ¡Cafecito! Así como iniciamos este vlog Continuamos Yendo Yendo a Ensenada ¿Qué onda? Son las 5.47 de la mañana Y vamos con rumbo a Ensenada Pero esta vez vamos con la familia Robbins ¿Verdad? Sí Vamos a ir con la familia Acá está el amor en mi vida con sus pelos Desesperada ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Ya se quiere ir ella a la playa ¿Sí mamá? Después de esa pequeña intervención Ya nos vamos Ahora sí A Ensenada Vamos a llegar a echar gasolina Agarrar un cafecito Y... Bien Con una hora de sueño Por aquí andamos El perro aguayo Ya nos vamos A ver qué agarramos de desayunar Ahorita en el camino Les platicamos Familia Preciosos Feliz Pride ¿Qué haces? ¿Te estás pintando los pies? Esta es nuestra casita Para el fin de semana Ahora que andamos Acá en Ensenada Pero vean la vista Es otro pedo Esta onda Está bien conchita Está bien grande ¿Qué vas a decir? Voy a enseñarle la casa La casa Es otra puerta Como para afuera Esta es la vista Que tenemos aquí La casa Hay un cuarto En el que estamos ahorita ¿En serio? No, chica Es el baño Sí Como las Área común La cocina Acá hay otro cuarto Con cama individual Acá va a dormir Andrés El área común También todo con la vista ¿Vas a verlo? Sí Vamos a verlo De nuevo Volvimos a YouTube Ahí hay otro cuarto Con cama matrimonial Acá hay otro cuarto Con lucheras Acá hay otro cuarto Con cama matrimonial Acá hay otro baño Pero es que está ocupado Ah, no Acá hay otro bañillo Bien amplio la nota Y cuarto de la barra Con abanico Casi todo Porque ocupas Perdió precio tu sable Sí, totalmente Eso fue de un hombre La idea ¿Qué no teniste? ¿Cuál ten los cuatro, por favor? Andrés ¿Eh? ¿Eh? ¿Volten los dos, por favor? Ya vi las fotos Sonza No, aptas por el público Después de llegar ahí a la casa Nos vinimos a caminar un rato Aquí al malecón En familia Me compraron un pato a la gorda ¡Wow! ¡Es pollo tu peo! ¡Es pollo tu peo! ¡Es pollo tu peo! ¡Ey! Mira, enseñale el pollito a tu papá Enseñale el pollito a tu hija ¡Dale beso al pollito! ¡Dale besito! ¡Dale beso! ¡Beso! No me convence mucho eso Ya no Ya peinadita y cambiadita la gorda, ¿eh? ¿Gracias a quién? Peinadita y cambiadita gracias a quién A la mamá Y un error cometí Que fue no traerle el sombrero Y no a la mamá ¡A la mamá! Ya despertó Ya ya pecé ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Mira! Miren esto K.O. 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 K.O K.O. 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 K.O K.O. ¿Qué pasó, mi amor? Maya ¿No te gustó, mi amor? No, no Mira ¡Ay, mamá! ¿Eso es lo que es? ¡Ahí viene! ¡El agua! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! Ey, ahorita viene directo para gastar Y a lo mejor para los raps Pero ahorita para cooperar ¡Ahí viene! Como yo pude observar Qué bonito está el surmiso Se ve que usa sedal Y la celulita del canto de corazón Antes cargaban las cabramas Ahora cargan bendiciones ¡Ahí viene! Yo estoy por acá Y creo que le va a heredar El pelo de Maruchan Y la bonita se ve por allá Solamente que se pelean Quien le cambia el pañal Eso es cierto, mi hermano Por eso aquí cantamos Y siempre nos decían Aquí andamos La señorita viene con la jaquiput Y hasta vino descalza Para presumir El chévere Me gusta conectar un poco más Con la tierra Porque si se pega la chévere Ya se aferra Por eso ahorita Andan tranquilitos Pero si le pasan un bote A mi compa No me guito La chévere He estado mucho en peinar, eh. A lo menos ha estado como cuatro horas. Y el verás el peino no más la que trae acá. Yo tiene la barba más buena. Pero estoy tranquilo que suelto la pura crema. Disculpe la molestia que yo paca. Parezco la cerveza, venimos a dar lata. Venimos a dar lata por acá. Nada más para ganar un poquito de realidad, eh. Por eso estoy viendo rimas con creatividad. Pero espero que se la pasen muy bien por acá, eh. Los queridos no se salieron a la terraza. Ya está lleno. Acá. Tengo que comprar el sol. ¡Ah! ¡Sonos de peper! A ver. ¡Mmm! ¡Ale está! ¡Ale, lo meto! Ok. Todavía no sirve, ¿no? De nada sirve. ¿Vale? Ciudadanos, no. Tienen hambre. Solamente. ¡Vamos! 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 Especiales, ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.